Continuando con más, como ustedes ven este programa verdaderamente trae temas muy fuertes, delicados, pero no es nada que no se haya visto, ni nada que no se haya escuchado, ni nada que no se pueda ver. Sencillamente se está dando un énfasis a la libertad de expresión que la Constitución nos otorga a todos los comunicadores, a todos los periodistas, a los conductores y a todos los que somos soberanos, desde luego al pueblo mexicano se le otorga la libertad de expresión y pues con todo respeto estamos haciendo este programa para que demos a conocer únicamente lo que dijimos, ya se vio, ya se escuchó y ya se dijo y pues yo únicamente invito a la ciudadanía, independientemente de sus creencias, de sus partidos, de sus elecciones y de todo lo que quiera, desee y escoja, únicamente pido comprensión, unidad, respeto y amor y que pues tratemos de vivir en paz a pesar de que todo lo que nos rodea quizá tenga problemas. Pues con todo respeto yo digo únicamente que recuerda nuestra Constitución, dice que estamos en un país demócrata, totalmente laico, que no tiene por qué intervenir la Iglesia ni siquiera en comentarios, ni a favor ni en contra y vemos cómo está inmiscluido completamente el clero en las relaciones políticas, eso sí para mí es una vergüenza, una pena y cómo es que los mismos, ahora sí medios de comunicación y las mismas personas inmescuyen tanto los políticos como los religiosos, una cosa que ya se había dividido, ya se había separado con el debido respeto para cada cual y respetando la Constitución y la democracia. En fin, vivimos tiempos críticos y totalmente revoltosos, totalmente que confunden vaya los pensamientos de la gente, pero recuerda, la Constitución es totalmente laica y demócrata y vamos a apoyarla totalmente a la Constitución y vivirá en paz. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.